Luz y Sonido Ultra Ritmo, Oaxaca, México Trabajando en esta noche después de regresar a una buena gira Allá en el Isto de Tehuatelméz con el amigo Curi Así que hoy estamos aquí disfrutando con ustedes Señores, vamos a dar comienzo con ese beat Y toda la gente que vino se dispone a bailar, a disfrutar y a gozar de esta noche Así que la pista es de ustedes, las torramesas de nosotros La música se va a poner a su máximo nivel Bienvenidos, iniciamos de esta manera Quedan ustedes en torramesas, el señor Oscar Tumandi y el Fantasma Y eso que es Ultra Ritmo, Luz y Sonido Bienvenidos, iniciamos El ambiente, Barca 6 Y vamos a iniciar con el ambiente esta noche, señores Vamos a ver Barrio Santanita, donde están levantando la mano, señores Y dice... Ritmo Bienvenidos a un evento más En este noviembre del 2014 La presencia es de la ciudad de Oaxaca Amigos de Ultra Ritmo, Luz y Sonido Dice DJ Zule... Ritmo Y en esta noche quiero ver arriba la mano de todas las solteras, solteritas, solteritas, sin novio, sin compromiso Y todos los cabrones que vinieron a agarrar chicas levantando la mano arriba, a ver solteros, vamos a ver Vamos a poner el ambiente En un ambiente más En esa pequeña gira que estamos haciendo hoy Vamos a ver La música a su máximo nivel Vamos subiendo DJ Zule... Dice Ritmo Bienvenidos, mi gente de Barrio Santanita Vámonos 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 Ritmo Ya ven las chicas de sangre en la mesa, hombre Con doy cerveza vamos a poner el ambiente Ahí enfrente de nosotros Está la barra con las chelas bien frías En el salón se quiere ver a todo el mundo chupando Vamos a poner el ambiente Dice Venga DJ Ritmo Vámonos Vámonos Sí Vámonos Y ahora empieza el salón Así con lo mejor la música Saludando por supuesto a muchísima gente A muchas amistades que tenemos de este lado Ritmo Y dice Vamos a empezar poquito a poquito a poner los ambiente Venga, los que vienen llegando, bienvenidos ¡Uh! ¡Oye! ¡Vámonos Y el salón especial para la gente que viene llegando Las chicas guapas están allá afuera Los hombres solteros que vienen a ligar El salón a todos ustedes Dice Y por supuesto poniendo el ambiente Y directamente de la ciudad de Oaxaca La presencia De este ritmo Luz, sonido Para toda la gente que viene a este evento Saludos a la gente de la jefatura Y vamos a poner el ambiente Vamos arriba Dice ¡Viva! ¡Eh! Y vamos a ver la manita arriba La manita arriba Señoras, señores Brincando Eso Vamos a ver Quien brinca mal Los hombres o las mujeres Venga Y dice ¡Ritmo! 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 Y esto se baila con la mano de un lado a otro La gente que está chupando en la barra Salud Vamos a comenzar con la música Con el ambiente Y dice ¡Ritmo! ¡Ya! Y esta luz especial Allá la gente de la jefatura Que nos trajo Y nos invitó A participar con ustedes esta noche La presencia inigualable Del señor DJ Fantasma ¡Uh! Y vamos a bailar como se baila en el Zócalo De la Ciudad de México Con el puño derecho arriba Señores Y saltando Vamos a ver Pongan el ambiente Luzián en la pisa Vamos a mover el piso Puño derecho arriba Y saltando cabrones Y dice ¡Eso! ¡Arriba! El ambiente A su máximo nivel ¡Venga! Las chicas y los chicos Levantando el puño Y vamos a brincar Y dice ¡Ritmo! ¡Venga! Vamos a ver Saludos a la flota A toda la bandota Que ya llegó A toda la banda De Chola de Vega Un honor y un placer Esta noche Que ustedes En saludos Amigos David MC ¡Vamos subiendo! ¡Inice! La mano arriba Señores Y dice ¡Sinta la música! ¡Vean! Y a ver Vamos a Pepín Mueve esas cabezas Que se vea Polipachero ¡Eso! Y me supongo También salvo especial Ahí es para mi amigo Anthony García Está cazando Está ligando chicas Hoy en San José Ahí es para mi amigo DJ Actrix Ya Directamente Sala de Vega Hoy compartiendo escenario Con nosotros Abriendo ese magro evento Y vamos a ponerle En su madre ese evento Señores Vamos a bailar Levantando las manos Y vamos a subir A su máximo nivel Vamos a ver Arriba las palmas Y dice A ver Vamos a ver Que se escuchan las palmas Que están bailando Vamos arriba Ritmo Puyo Arriba 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 Yeah Y recuerden Que al lado Que más brinquen Voy a mandar Regalos De esta noche Vamos Y dice Ritmo DJ Súbale Venga Bienvenidos El ambiente Para Cassetti Vamos Y viendo Y eso Y desde aquí Un saludo especial Para mi amigo Tetrix El 29 de noviembre Estoy en Puerto Escondido Oaxaca Vamos Y viendo Venga Moviendo Moviendo El cuerpo Señores Los que están Ahí en bolita Dejen Abrozar La novia Y vamos A bailar Vamos arriba Dice Eso Venga Y vamos A empezar Con lo más Agresivo De la música Esta noche Para que tú Te pongas Ambiente Vamos a ver Donde está La juventud De sola De vega Quiero ver La mano Arriba Señores Esta noche Eso Vamos a ver Lo que trajeron Novio Lo que trajeron Novia Lo que trajeron Amante Vamos a ponernos A bailar Vamos a ver Venga Vamos a poner La pinta A su máximo Nivel Venga DJ Súbel Y el saludo Perdón Las chicas guapas Están ahí Enfrente De nosotros Estamos llenos La casa se que llena Y vamos Subiendo Estamos Y vamos A mezclar Completamente En vivo En este evento Para que tú Le pongas ritmo Para que tú Le pongas ambiente Vamos a ver Quien aguanta Más Usted bailando Nosotros ponemos la música Vamos a ver Y en esta noche Quiero hacer la pregunta Obligada Quien se va a ir Hasta las 6 de la mañana A ver que levante La mano Chicos Levante la mano Quien se va a ir Hasta las 6 de la mañana Cabrones Tres pedos Como quieran Pero vamos a poner la piente Vamos a ver Oscar DJ Fantasma Vamos a ver Que revienten Estas por sound Vamos subiendo Y dice Sientan el ritmo Suela de Vega Vamos a ver La mano arriba Cabrones Y dice Ritmo Puño Arriba Eso Venga La piente Apenas comienza Eso Bueno Vamos a ver Un saludo especial Para todos Un saludo especial Allá Para Eli Y por supuesto Esta noche La invitación es Para que vayan A consumir Allá en la barra Tenemos las sedas Bien frías Y también El apartado de mesa Señores Hoy vamos a bailar Vamos a chupar Y vamos a brincar Y también Preparen las gargantas Porque vamos a Gritar Así que vamos a ver Así es que vamos a ver Donde está la gente Que vino a divertirse Quiero ver la mano arriba La gente que vino A alocarse Vamos a ver Donde está esta gente Vamos a poner el ambiente A su máximo nivel Como la pantalla Así que levantando la mano Señores de Sola de Vega Donde está la juventud Que vino a divertirse esta noche Quiero ver la mano Arriba Bien Arriba Arriba Bien Arriba Y dice Pollo Arriba Y eso Ritmo Levantando las manos Eso venga Arriba 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 Y en esta noche Vamos llenando la pista Y recuerden Que vayan abriendo Las gargantas ¿Quién quiere? Un mezcalito Tobalá Hombre Vamos a abrir garganta Porque vamos a empezar A gritar Recuerden que este evento Está grabando Completamente Completamente En vivo Y es aquí Donde mis amigas Las mujeres Empiezan a mover la cintura Cachondo Y sensual Vamos a ver chicas Las solteras Dando vueltecita Y meniendo sensual A la cadera Eso mamita Eso mamita Dice Es rico Y vamos a ver moviendo la pompa al novio Y dice Moviendo los glúteos Vamos a ver chicas Y dice Ritmo Eso Vueltecito 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 mamita Vueltecito mamita Bienvenidos El saludo en esta grabación Desde Sola de Vega Oaxaca México Y vamos a ver La pregunta obligada Cómo gritan Cómo gritan Las solteras A ver No, no, no Ese pinche grito Está bien aguado Vamos a ver Cómo gritan Mis amigas Las solteras Y vamos subiendo Y el ambiente Sigue marcando Siete En esta noche Queremos que griten Que brinquen Que repunte Este lugar Vamos a ver El barrio Santalita Vamos arriba Con la pinta hacia arriba Completamente en vivo La presencia De un trarrito Luz y sonido Arriba Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ponerle más ambiente! ¡Vamos subiendo un poquito más! ¡Una música agresiva! ¡Y vamos a ver qué pasó con la gente que se encuentra allí enfrente de nosotros! ¡Dejen de estar agarrando el amigo de al lado! ¡Dejen de estar agarrando la bóndola! ¡Vamos subiendo! 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 ¡Vamos subiendo la cerveza a los que están chupando esta noche! ¡Salutense al fondo! ¡Vengan! ¡Rico! ¡Vamos a ver arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Vamos subiendo! Y vamos a bailar va a ver dónde está el primer caballito de la noche ¡Vamos a ver quién carga a la novia! ¿Quién se subió? ¿Al hombre de quién? ¡Vamos a ver quién se sube al hombro de quién esa noche donde está el primer caballito de la noche! Vamos a ver Sola de Vega Cómo vamos a jugar un ratito Empieza a sacar los globitos Porque vamos a poner el ambiente a su máximo nivel Los que no trajeron novia Lástima, chamacos A ver, salud especial esta noche A la comunidad que está presente A ver, ese caballito arriba Vamos a ver Sola de Vega El ambiente de marca 7.5 Y vamos a empezar a jugar Caballito arriba A ver, brincando, chamacos Con la mano arriba Ahí está el primer caballito de la noche Puño arriba Ritmo Y en esta noche pueden mandar sus saludos Aquí en cabina Con muchísimo gusto haremos Y mandaremos saludos En esta grabación completamente en vivo Que está arriba los sonidos En este noviembre del 2014 ¡Vamos cuidando! Venga, vamos arriba Eso, avienten más arriba Ahora quítense cabrones Vamos subiendo Y por supuesto saludos para toda la gente que viene del barrio La Soledad También saludos especiales La gente del barrio Santanita Que alce la mano Vamos a ver quién viene Sola de Vega Centro A ver, levantando la mano Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Género tras género Vamos a poner la mente a su máximo nivel ¡Vamos! 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 Y el saludo para toda la gente de Andréa que está en esta noche con nosotros Vamos subiendo DJ Vamos a subir a los beats Y nuevamente con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Vamos a ver Vamos a ver esas pinches manos arriba Aplaudiendo señores Venga Arriba Palmas arriba Para la gente con la parte Vamos a ver Eso, suelo bombito, suelo. Y vamos a ver, DJ. Vamos a hacer que esa gente se divierta en esa noche. Que se vaya con un buen sabor de boca. Vamos siguiendo. ¡Sule! Eso, rico. Y prepárense que vamos subiendo el ritmo. A su máximo nivel. Vamos a ver arriba. Venga. ¡Sí! Y vamos a ver, mi gente, Sola de Vega. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Dónde están los pinches salderos que no escucho la bulla? Vamos a ver. Vamos a ver con eso termina. Quiero ver todo el mundo moviendo la cadera. Moviendo la bomba. Y dice Rico, mamita. Y vamos a ver moviendo la pompa Y dando botecitas Y dice Almadita en la pompa Eso, rico, pomita, rico Hazlo de lo que trae arena Y poco a poco moviendo nuevamente Vamos a ver cómo estamos A ver, chicos Los solteros moviendo las miserias A ver, los solteros moviendo las miserias A ver, botecitas, solteros Los hombres Vamos a ver moviendo la cintura Y dando botecitas Y dice Rico Eso está de modo Y así que prepárense, chicas y chicos Eso, rico Y prepárense los sentidos Quiero que escuchen bien el siguiente tema Y la primera chica que venga Y me diga cómo se llama el siguiente tema Va a otro disco de regalo Vamos a ver Producción 2014 Un terrible sonido Prepárense los oídos Y dice Ahí va la rolita Escúchalo bien Y saludos a la comunidad que hay en esta noche Venga, vamos viendo Con dos respetos Venga, dice Venga, DJ Suelta Y vamos a ver cómo se llama esa rolita La primera chica que venga Le voy a regalar un disco en esta noche Escúchala bien Eso, vamos arriba con la pinta, señores Y dice Y a ver cómo se llama esa rolita, chicas La primera que venga corriendo Sacá en cabina Vamos, chico, arriba Dice ¿Cómo dice? Eso Sacúchalo O la primera chica que venga y baile cachondo aquí enfrente Le va a regalar un disco Vamos a ver, ahí está A ver, Pepín Ven para acá Ven, vengan rápidamente Dice, a ver Vamos Las luces, cabrón Venga, dice Yeah Arriba la blusita Yeah Oh, dice Esas pinches luces, Pepín Vamos a ver bailando cachongo ¿Fue eso o no, Pepín? Venga Venga Abajo 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 Suelo 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 Puerta Una vuelta Puertecita Una vuelta Puertecita ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué dicen? Arriba la blusita Arriba la blusita Abajo el pantalón Abajo el pantalón Una vuertecita Yeah 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 La palma arriba A ver, cabrón No se está en la pisa Y dice Yeah Eso Rico, momita Que chongo Dice Ahí está Órale, pues Venga Gracias Confiendo Más o menos, ¿verdad? Vamos a ver, mi gente Sola Venga, vamos a poner el ambiente Súbele Y dice Vamos a poner el ambiente Esa noche Vamos a ver Dónde están Esos pinches solteros Que no se escucha La bulla, hombre Vamos a ver Recuerden que estamos grabando Completamente vivo ese evento Y a ver Hace la mano ¿Quién quiere? Más listos A ver, cabrones Saltando ¿Dónde está el mejor ambiente De esta noche? Consumiendo chelas Consumiendo chelas Allá tenemos Cervezas en la barra Bien frías A ver Vamos a ver Moviendo cachondo Cachondo El cuerpo Movimiento Rigo Sacude Dice Saludos a toda la gente De la fe de botura Que me hizo el favor de quitarnos Vamos a poner el ambiente Dice Rigo Buenas noches Bienvenidos El ambiente marca 8 Vamos viendo Nuevamente Ayuda con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso Arriba 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 Las palmas Arriba Y eso Vamos viendo Nuevamente Con su cuello Bien Échense Acá Y el saludo especial Barro a la gente Que vino a bailar hoy A toda la gente Que vino De Sola de Vega Un honor y un placer Estar esta noche Con todos ustedes Chicos ¿Dónde es esa juventud De Sola de Vega? No se escucha La bulla Eso Eso Rico Vamos subiendo Y vamos llenando la pista En torremesas La presencia Del señor Rocha de Fulman Y Fantasma Vamos a ver De qué lado Tienen discos El que más brinque más El que haga más escándalo Y un saludo especial En esta noche Y en esta grabación De 2014 Hasta Los Ángeles California A la familia Guzmán Peña Vamos Y un saludo A la Unión Americana Y también un saludo especial Para la gente De Cabecera Nueva Hasta Washington Vamos viendo Venga Puño arriba Cabrones Vamos a ver Puño Arriba Y vamos a invitar A la gente Que se encuentra Ahí en la barra Para que se venga Acá en medio Vamos a poner El ambiente De esta noche Señores Y el saludo especial Allá para mi amigo Baltazar Guzmán Y en esta noche Le vamos a poner El ambiente Señores Venga Las palmas Arriba Regálemelo Saludos Allá para mi amigo Mario Guzmán Sonido Cooper Sonido Un saludo especial Para todas las discas Móviles Y en el saludo especial Allá Para el sonido Carcos Vamos viendo Venga Venga Ese escándalo Chicas Aprieta Y próximamente Sonido Un trarritmo Hasta la región Mixteca Eso A ver Caballito arriba Caballito arriba Donde se armó La fiesta Acá enfrente Vamos arriba Chicos Venga Dice Salucita Ese escándalo Más arriba Más arriba Dejo abrirles el micrófono No se escucha El ambiente Sigue subiendo Vamos a ver Donde están mis amigas Las solteritas 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 De esta noche A ver Chicas Guapas Como gritan Mis amigas Las mujeres No se escucha Como gritan Mis amigas Las mujeres Vamos a ver Como chiflan Los solteros No se escucha Ese pinche Grito Solteros Como chiflan Los solteros Vamos subiendo Esta noche Un poquito De lo que traemos Para ustedes Con una parte De nuestro equipo De audio Esta va a ser La pauta Para empezar Con eventos masivos Y los que nos quieran Seguir El próximo Veintinueve De noviembre Estamos en la Costa Estamos hasta Por contigo Oaxaca Y vamos Regiras Señores Vamos a ver Un salmigente Arrecha De sola De vega Vamos a ver Arriba Y vamos A bailar Rico Y salud especial Para toda la gente Que vino esta noche Señoras Señoras A bailar Venga Eso Salud A todas las chicas Que vienen De rojo De negro De blanco A las chicas Que vinieron Minifalda Abrarse La mano Hacía frío Para eso Vinieron A Brigade Venga Un paso adelante Un paso atrás A sus cinturitas Y así Como van Vamos allá Por la mariente De eso De la bandolera Hoy rompemos La carretera Y camina Y que placera El que no bailes Se va para afuera Ya combina La cartera Los tacones Con la pulcera Increíble La caballera La patatona Meñendo las carteras Y yo veo Que tú te pegues Tu ropita Se libera Y ella se entrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es Hasta Nueva sección Y por supuesto Salud especial Para todas las chicas Cachondas Están en la pista Chicas Vamos a poner La mente A su máximo nivel El saludo De su sola De Vega Para todas las listas Móviles Y las ocho regiones De este hermoso estado Vamos subiendo Rito Palma arriba Palma arriba Eso Brinquene Para todos aquellos Que dijeron Que el señor De Vídeo Sí ¿Dónde andaba? Aquí estamos Y seguimos dando lata Dos décadas De trayectoria De la música Sonidera Así que hoy Vamos a poner La mente Los que ustedes Se merecen Los que quieran Mandar saludos En esta grabación Pueden hacerlo Llegar aquí En cabina Completamente En vivo Y lo vamos Y lo vamos a estar Regando En el internet En el YouTube Y en el Face Así es que anoten Estamos para servirles Allí en el Face Este nuevo carrito De YouTube Vamos viendo Saludcita de la abuela Y la cerveza Arriba Salud Eso Eso Que el otro ¡Eso! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! El ambiente que marcamos Sigue subiendo El ambiente Marca 8 Y seguimos subiendo Hasta abajo Hay un saludo especial Para la gente Cabezera nueva Allá Fultla De pronto vamos a estar Allá En el mes de enero ¡Eso! ¡Eso! Y vamos a ver Donde está la chica Más sexy De la noche Vamos a ver Cómo se mueve La chica Más sexy De la noche A ver Pepín Voy a dejar Ese regalo Para la chica Más sexy De la noche ¿Ustedes Que dicen Chicos? ¿Donde está La chica Más sexy De la noche? ¡Eso! A ver Vamos a ver Pepín Con las palmas Arriba Metemos Al centro De la pista Mi amigo Pepín Abajo Abajo Suelo Suelo ¡Eso! ¡Uh! ¡Digo! Y vamos a ver Todo el mundo Con el puño Arriba Y bailando Que se te permite Que todo el mundo Conoce Eso se llama Saltando 2014 Vamos a ver Vamos a ver Chicas y chicos De Sola de Vega Vamos a mover El piso Todo el mundo Con el puño Derecho Arriba Venga Vamos a mover El piso Vamos a ver Arriba Puño Arriba Puño Arriba Chicas y chicos Arriba Y el saludo Desde Sola de Vega Oaxaca Para mi amigo Valdemar Guzmán Vamos subiendo Palmas Arriba Y para toda la gente De la central de Abaza Hasta Oaxaca Capital Capital Para todos mis amigos Motosachistas Para todos mis amigos Sachistas Con la mano Con la mano arriba En la zona de Es la venga Palma arriba Palma arriba Palma arriba Fuerte Eso Vamos a ver Acábatelo Y con ese tenita Quiero ver Arriba La mano De todas las mujeres Solteritas Solteritas Que hermosas mujeres Hay en Sola de Vega Vamos a ver Chicas Solamente mujeres Con la mano arriba Venga Las palmas arriba Como dice la palma Dice Rico 1 2 3 A ver Más arriba Cabrones Es eso Más arriba Saltando Más arriba Cómo se mueve el piso Sola de Vega Mucho más arriba Con la mano arriba Cómo se escucha el grito Eso Rico Eso Rico Arriba Venga Vamos a ver Empieza La sensualidad De la noche Vamos a ver Abajo 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 Arriba A ver Que chica sigue A ver Esa chica El espectacular Sonido Ultra Ritmo Y un saludo especial Esta noche Para toda la gente Que viene Vamos a ver Con las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Vamos a la mierda Esta noche El saludo Para la gente De San Francisco Donde Están Esta noche Y un saludo especial Allá Para mi amigo Farid Que está Chupando Rico Hombre Pero invita Y vamos a ver Esa chica Cachonda Llega El movimiento De la anguila Vamos a ver Y vamos a ver Quien va a sacar Las chelas Esta noche Que levante la mano Cabrón Si dice Eso Rico Vamos subiendo Estamos Estamos Con el ambiente Señoras y señores Vamos a ver El ambiente Y están siendo Un poquito Aplacados ¿Dónde está La gente De ambiente Y con ritmo Que vino a ir hasta las 6 de la mañana Vamos a ver Levantando la mano Vamos a ver Arriba 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 Quien se va a levantar tarde Que levante la mano Quien se va a levantar tarde Quien va a echar la hueva Mañana Domingo A ver Levanten la mano Gira tu cuerpo Girando el cuerpo Eso Sacó El ambiente Venga Y vamos a regalar Otro disco A la chica atrevida Que venga Y le dé un beso A DJ Vamos a ver ¿Dónde está La chica atrevida Que venga A darle un beso A DJ Un disco de regalo Ahí está Para la trompita Compadre Y vamos a ver ¿Dónde está Esa chica Que se atreve A darle un beso A ver Vamos a ver A ver pues De trompita Mi hermano Bueno Puedes De la encuita Déjame Eso Esa chica De la Y vamos a ver Y nos vamos Con el exitazo Del momento Vamos a ver Prepárense A bailar Con el exitazo Del momento Chicos Esa juventud Que vino A disfrutar Y desquitar Su boleto Vamos a bailar Esto Vamos a ver Prepárense Esta noche Y dice Y dice Venga 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 Vamos a ver Para la música Para la música No, 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 no Eso está horrible Cabrones Vamos a ver Cómo se baila Ese pinche tema Vamos a ver La chica Que le vaya Cachondo A BDJ Le voy a regalar Un disco Vamos a ver Suéltala Pero cachondo Cachondo Cómo se baila En sola De vega Para la gente Recha Suelta La DJ Y dice Vamos a ver Vamos a ver Dónde está La chica atrevida Que venga Que venga A bailar La DJ Vamos a ver Esas pinches luces Quiero ver Las luces Acá En cabina Venga Y dice Vamos a ver Rico Y todo mundo Volviéndose Rico Dice ¿Dónde está La gente Recha De zona De vega Venga Banda Todo Amado Vueltecita Una vuelta Vueltecita Una vuelta Rico Eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Levantando las manos Vamos más recio Venga Dice Palmas arriba Palmas arriba Más fuerte No se escucha Bum Bum Cuando yo paso Se pone nunca Suena mi bajo Baila la rucha Y vamos a ver Dónde están Las chicas solteras A ver Las chicas solteras Levantando la mano Levantando la mano Las chicas solteras De zona de vega Solta Solteritas Sin compromiso Rico Vamos arriba Venga Póngale a piende Préntanse Vamos a mover el piso Chicos Y esto es un poquito Lo que sabemos hacer Eso Y ahora le toca el turno A mis amigos Los hombres Los solteros A ver Levanten la mano Los solteros Arriba la mano Los solteros Arriba la mano Los solteros Que culpa tengo yo Que estén tan feos Cabrones Si no tengan novia Venga Y dice Lo baila la rocha También las chicas Levantando la mano Un saludo especial También allá Para mi amigo Para mi amigo Rancés Vamos sirviendo Para toda la gente Que vino a disfrutar Esta noche Arriba Que se ve que la tienda Está en sola De vega Hoy 15 de noviembre De 2014 Y para toda la gente De la Unión Americana Un saludo especial Venga Dice Rino Y ahora nos vamos Con esto Levantando la mano Moviendo el lado Un a otro Venga Dice Moviendo los brazos De un lado a otro Y saludos también Para la gente Del Estado de México Muy pronto Vamos a estar ahí En el Catepet Ritmo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí Eso Eso Cachondo Cachondo Sabroso Hombre A ver chicas Pónganse cachondas Y empiecen a bailar Al hombre guapo Que tienen enfrente Hágan de cuenta Que es un artista De televisión Y empiecen a bailarle Cachondo Eso ¿Cómo dice? Saludcito Saludcito La buena Sigan chupando Le doy garrote Le doy garrote Aunque ella me lo goce Le doy garrote Y un saludo especial También para la gente Le doy garrote Aunque ella me lo goce Cuatulto Muy pronto Vamos a estar por ahí Con ustedes Toma 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 Rico Odise Puentecita Una puerta Puentecita Una puerta Puentecita Y dice Rico DJ Arriba la blusita Arriba la blusita Abajo el pantalón Eso Sacúdelo mamita Que está ahí a ver Y te digo Dónde está la grita Para Esta noche Vamos a ver Choco Choco Y esta noche Y como yo sé Que se prendieron Y vamos a ir Hacia arriba Y ahora sí Y ahora sí Ultra rica Un rica Un rica Un rica Un rica Un rica Eso Eso Abajo Dice Para la gente Para la gente Que corre Oaxaca Quiero un dragome Para la gente Que corre Oaxaca Por eso Para la gente Que corre Desde Oaxaca Hasta Aguatumbo Y la mujer Del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo Un jugador Me gusta el bar De la mujer Del pelotero Báilele rico Me gusta el bar De la mujer Del carnicero Me pide el pistola De la mujer Del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo Un jugador Quiere comida La del cocinero Pregue un caballón Mala del cochero Quiere comprar Y un saludo Ahí para el chavo Romero Que está echando La del zapatero La del tabaco Quiere el tabaco Quiere el derrollo De gallina La del bailarín Se fue con el guapo Y un saludo especial Es a vos En esta grabación Completamente en vivo Para mi amigo El zorro mix Locutor de la Z Venga Tú sabes que es así Síguelo Y un saludo Para WuiWi Échale WuiWi Allá para mi amigo De Santa Cruz En Santa Cruz En Santa Cruz Venga Salud Es de lo especial Para toda la gente Que vino El bien de lugares De este hermoso lugar Sola de Miguel Para gocer En el carnaval Que vino Mucha cerveza Pa' la cabeza Que rico mami Que rico mami Es de la fiesta Que abrió ese vino Eso Es de la fiesta Que rico mami Veniendo a los cinturitas Veniendo a los cinturitas Es de la fiesta Que bárbara Cuánta gente Cuántas mujeres hermosas Hay hoy Eso ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! Suena, 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 suena Suena Y el saludo también Es especial Esa grabación Para la gente A la gente De la cuenca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere No la vendo ni la cambio Si usted la quiere Comprar La vaca La vaca La vaca Muta mi ma vaca Muta vaca Muta vaca Muta vaca Eso ¡Muta mi ma vaca! Tengo problemas en el barrio Cuando la reza chica Tengo problemas en el barrio Cuando la reza chica Y en esta oración Para los lugares Son de me tocados La leche que eres a vaca Es bien pura de verdad La leche que eres a vaca Es bien pura de verdad La gente de la sierra La vaca Muta vaca Muta mi ma vaca Muta mi ma vaca Muta vaca Muta vaca Las dos las chicas móviles Del hijo de Guatepe Salud dice ¡Eh! 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 Eso suena, suena, suena Muta vaca 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 Espupolito, ruido, ruiriqu главas fées Mala fe La vaca ... Bu activities on Mua kau 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 Mas you said Tengo problemas en el barrio cuando las tengo ch Kak Tengo problemas en el barrio cuando las tengo a Chiká Con los tígeres de esquina me la quieren ordenar Con los tígeres de esquina me la quieren ordenar la vaca la vaca la misma vaca la vaca la vaca la misma vaca el toro de mi vecino enamorado de mi vaca el toro de mi vecino enamorado de mi vaca señorita barbarato la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la misma vaca cuiri 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 要 cuiri el baile Quiri, 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 quiri. Quiri, 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 quiri. Quiri, 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 quiri. Póngale sabor Y vamos a ver cómo estamos esta noche Dónde está la tienda en la pista, señoras y señores Y los hombres que le gustan que le dejen Fulano Eso Y saludos a los amigos allá de la jefantura Gracias por la invitación, sabroso, hombre Dice, rico Él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da por la galleta, ella es una abusadora 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 Hasta las 15 Hasta las 15 Póngale sabor A ver mi amigo DJ Astrix ¿Qué pasó? Vamos a darle duro ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Rica! Eso Rico Odise Eso, sacudelo, sacudelo ¡Venga! Allá para mi amigo Antonio De parte de su novia Sara Dice que lo quiere mucho Será cierto ¡Venga, chise! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, dame, vamos! Eso ¡Vamos, moviendo, moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera ¡Rico! Allá para toda mi gente Sola de Vega ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Valeo la pena Haber viajado tantos kilómetros Vamos a estar con ustedes Vamos a ver ¡Vamos! Allá para Farid A ver Farid Dale duro Fuertecita Con el ambiente Saca dos, tres cabrones Están aquí a bailar ¡Coge ahí, surranito! Que dejen de estar Mejiendo la manita en la bolsa ¡Ja, ja! Que dejen de estar Agarrando Vamos a ver Rico Siguiendo Un saludo allá para Mácaro Que quiere bailar ¡Ja, ja, ja, ja! O quiere mirar nada más Ok, ok, ok Quiere tocar ¡Ja, ja, ja! Una mujer como esa No se le compra a nevera Ni vestido ni cartera Ni la vida muy bonita Hay que modarle un barrio Esa es la especial esta noche Para toda mi gente Sola de Vega Vamos a poner el ambiente ¿Dónde está la juventud Sola de Vega? ¡Ja, ja, ja! Vamos a bailar de todo Vamos a bailar de todo Prepárense Recuerden que estamos en esta graduación Completamente en vivo Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer En vivo Vamos a ver Mis hermanos fantasmas Y otra vez A toda la gente Que está chupando Y otra vez ¡Eh, eh, eh! Pero ya me lo sé Allá para mis amigos De Sontepet A ver el disco Regalo Ojalá nos inviten Ojalá nos inviten Regla Sí, 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 sí Y con Suena Y sigue subiendo la piente Sigue subiendo la piente Bueno La preganda obligada es Ya se cansaron Todos escuchan ese grito Ya se cansaron Vamos a ver Y esto que el otro hoy dice Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver Ese grito no se escucha ¿Quieren seguir chupando? A ver que se escuche Que es en vivo ¿Quieren seguir chupando? ¿Sí o no? Salucita de la buena Y agarra a esa mujer hermosa Que tiene enfrente Y dígale cosas bonitas A la oreja Ay, chaparrita Cuánto te quiero Suéltale, DJ ¡Uh! Chimoldrufia Aunque te huela la boca Así te quiero Trenzuda Lisa Échale entre el ritmo Salucita de la buena Agarren, agarren pareja Si no se van solos Y sus pajaritos, muchachos El que no trajo pajaritos Y el que no trajo pareja Agarra al cuate de al lado Eso ya es Diciendo ustedes Ve a mover Esas pinches cabezas Y saludos especiales A todas las mujeres hermosas De esta noche Y dice Amor Cuando te quiero chaparrito Si aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he tocado Te amo tanto que parezca Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conoces Y aunque esto parezca Solo quiero estar con ti Y algún día estar sin miedo A ver cabrones Estiren bien el brazo Agárrense de la cintura Si no le alcanzan los brazos Le presto los míos Mi reina Échale, fantasma Súbelo, hombre Chiquita Donde quiera que estés, amor Me lo pregunto Y para los que no fueron a ver A calibre cincuenta Lástica Nunca te he tocado Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Allá para todas las morenas Para todas las mujeres bellas Esta noche Ay Ese grito ranchero No se escucha Uy Ay Amor Amor No te hagas ¡Echale! Allá para mi amigo DJ Astrix Saludcito de la buena Me dijiste hola ¡Uy! Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Chiquita Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Los que están en la mesa Saludcito de la buena Hombre Acá ven esas pinches celas Y vaya por más Que vamos a chupar Hasta amanecer ¿Cómo dicen? Me dijiste mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Y un solo especial Allá para mi amigo Pepín que tiene Dos pies izquierdos Ya no te dejes Que te peguen Cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡Echale! Allá para la gente De Sonzotepel Que está chupando rico Allá está la barra Terminza de la chela Y dice ¡Háblame de ti! ¡Ya pues no quieras Hablar de mí chiquitita! Si alguna vez Alguien te ha lastimado ¡Uy! ¡Échale! Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el niño Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú ¡Háblame de ti! ¡Echale! Y me digas Que estás disponible Solo para mí ¡Uy! 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 Y hoy Si te hablara Con esta voz En esa orejita hermosa ¿Qué dirías Chiquita del alma? ¡Chiquita! Donde quiera que estés Amor ¡Échale! Agárrese fuerte Esa cintura ¡Hombre! ¿O qué le hace falta Para que se agarre Fuerte la cintura? No se vaya a caer ¡Uy! ¡Échale! Allá para mis amigos De la jefatura Muchísimas gracias Por la invitación Al mismo tiempo Si no te alguna Esa es una Y esta rolita Para los dígamos ¡Uy! ¿Qué le hago, padre? Que me está atormentando Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Su derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra Contando los días Que pasa Para volver a vernos Desbordando de deseo Con los platos Andrés Fuiste comer Luz de fe La mitad de mi vida Es una mentira Más que ella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Y moriría sin eso Y eso ¡Uy! 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 ¡Ese grito ranchero No se escucha Solas de Vegas! No existe amor perfecto No pasa A pensar que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mirar ¡No lo dicen! Y todavía necesites Yo olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te querrías ¡Uy! 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 ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Dime por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Y para los que digan Que no tocamos Estamos en vivo Verá Oscar ¡Uy! Allá para todos Los discos móviles De la ciudad de Oaxaca Y para todos Los discos móviles Del estado de Oaxaca Un saludo especial Hasta la beca ciudad De Tlaquiaco Allá para mi amigo César Bautiza ¡Uy! ¡Uy! Y dice Pidas perdón Porque voy a caer No me inventes Mentiras Que voy a creer Allá para mi amigo Luis Hernández El bichito Allá de la vieja escuela No vino porque le duele La rodilla La rumba La rumba Que quieres volver Y dice hombre Y armar ese rompecabezas De mi corazón Échale Échale Allá para todos Los compas Estuvieron que la noche Retro Para la vieja escuela Un saludo especial En esta grabación ¡Uy! 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 Y no quiero hacerlo ¡Échale! No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente se encuentra estable Y dice hombre No me pidas perdón Por favor de sufrir Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte ¡Uy! ¡Chúpale pichón! ¡Saludiste la buena! ¡Échale fantasma! ¡Échale! Y dice Sigue sembrandome dudas Sigue resistiéndote a mis caricias ¡Eso! Sigue rompiendo mis sueños Y no me pidas ya jamás en tu vida ¡De epilepsia! Sigue cambiando mis planes Sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura Y ahorita mismo daré media vuelta Me iré de tu vida Saldré de balazo Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo Es sobre mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho Y a ver cómo dice Se acabó y punto ¡Ya, ya, ya! Mujeres Mujeres hermosas ¿Y ustedes qué haríamos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Selén! Y dice hombre ¡Eso! ¡Y un saludo especial esta noche! ¡A la familia Calvo! ¡Qué salve de rega! ¡Eso! Poder expresar Y síganle chupando ¡Ris! Saludos a mis amigos de la barra También son los que se han Siempre atentos Con la chela bien fría ¡Y esa! ¡Cuando andas lavado Te sientes que chingan Desorbitados Mi mente anda ausente Me acabe y ya canta Y tanto paniqueado Y siguen en el Face En el Twitter ¡Y esa! ¡Y talé! ¡Qué machín! ¡Orrego! ¡Vamos a la gripa! ¡Ven pa'cá! ¡Qué machín! ¡Retumba la banda! ¡Ratumierlo! ¡Échalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y saludo a mi amigo el borrego! ¡Efermito! ¡Pues está aquí chupando! ¡Orrego! ¡Uy! ¡Qué machín! Poder presumir ante mis amistades Que soy solo tuyo Que vivo por ti ¡Qué machín! ¡Uh! Se siente estar enamorado ¡Pues está aquí chupando! ¡Pues está aquí chupando! Se siente bien chido Andar desorbitado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando panicado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti ¡Qué machín! Y esos hombres de cachetitos De cachetitos ¡Ay, ay, ay! Morena ¡Ontiata! Y dice ¡Agárrese fuerte, hombre! Compa, me gusta su vieja Y si hay pedo, lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ella y yo nos gustamos Si le dolió el comentario ¡Y échale! Y un saludo especial allá A la familia Calvo, hombre ¡Saludita, abuela! A ver, chicas Ese grito no se escucha esta noche Yo no ando con esa mora ¿Dónde están mis amigas las solteras? ¡Ese es el soltero, soy Anón! ¡Una pura princesa! ¡Gracias, hermano! ¡Cállese con esta zorra! No se olvide que hay niveles ¡Y yo no tomo de gorra! ¡Uy, uy! Y el saludo para todos los borrachotes De esta noche ¡Cuálocita la buena, hombre! Y esto es la presencia de una chica guapa que quiere bailar banda La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flag La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara ¡Échale! Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y nada más se comprobó que para el amor no existe condición Vaya que hay viejas bien buenas aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta por el boulevard Y por aquí tenemos dos candidatos A la chica que busca una pareja para bailar Un fin de semana aquí en Culiacán Es despertar bichi con una de can Escuchar la banda, tocar mi canción Bailar en la calle un corrido perrón Un fin de semana aquí en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Pa' subirle al mundo en donde nací Que viejas tan buenas nacieron aquí Y en todo México viejón Y eso es para conocer a todo el mundo en esta noche hombre Y sigue y sigue la banda ¡Echale! ¡Echale! Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Y un saludo especial Allá para el grupo 112 del albergue ¡Celera! Allá para la gente de Sedena De Diego ¡Uy! Y entre la mesa la presencia en vivo Mi amigo Oscar, el bandido de Fantasma Pues nadie se escapa en nuestro destino ¡Echale uno, compadre! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le ento a la lociera La vida es para que hay que disfrutarla Como más me guste y se pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la rampa Y a ver, Antony García Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echenme lo que era Y una de bucadas Por si hay otra vida Y a ver como dicen Seguirle parrando Y quien va a seguirle parrando Salud Y sígale chupando, primo Y dicen Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Échale, échale, échale Saco de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero En la maldita pobreza El alcohol se hace un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Échale, dice Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Esa hombre Échale a los cintas de la buena Y siga consumiendo ahí en la barra A beneficio de la semana Contáctanos A la línea de la diversión Teléfono local 133-1357 Teléfono celular 951-171-2426 Sonido ultra ritmo Solo buena música Buena música Sonido ultra ritmo Solo buena música